¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, vamos a abrir cofre, ah, ah, verdad, pende, ah, verdad, te dolió, vamos a abrir cofre, ah, me dolió a mí más, güey, ayuda, ayuda, güey, mi corazón, este, ay, qué tiempos aquellos, pa, vamos a abrir 47 cofres, esperando que me salga algo, me sale puro pit, y aún así era feliz, pa, éramos felices y no lo sabíamos, hace cuánto tiempo llevo intentando farmear a la gorda, men, no se deja la, ay, ya la podré, no, a ver el pase, pa, tengo varias del pase, A ver si puedo conseguir, tengo ganas de, gordas, güey, ok, se llama pan, güey, es el que se come, hija, es su chingada, güey, ¿por qué tenían tantas ganas de que lo funaran hoy? A ver, 95 por acá también, 95 por acá también, 95 por acá, ya no hay, valió, eh, temporada anterior hay premios, viejo, a ver, ok, 160 de estos, el vato recogió apenas lo de la temporada anterior, güey, Moticones, el Donatello ya se enojó, yo creo, eso, pero yo quiero lo de los dorados, men, a ver si ya consigo la gorda, ajá, oye, no hay nada, güey, no hay nada, irá, men, irá, men, a la burger lo que abandoné, a la ve, ah, espérate, güey, es un chingo, ok, don, 45, 95, tengo gorda, a Deus gorda, pa, Oye, pero yo no quiero a la gorda, o si la quería cambiar, sí, como que no tengo ganas de, es que sí es mi estilo, eh, pero el de la moto, pa, el de la moto, este, cambia de valor cuando quieras, ok, pero el de la moto, pa, es que el de la moto yo he visto que hace unas jugadas perronas, eh, y la gorda, es que mira, la gorda es mi estilo, men, pero esto es este, A ver, probar, eh, pero, eh, es de conducción, y la gasolina corre por, nada, 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 vamos a elegirlo, pa, adelante, vamos a, así sí, empieza a desbloquear un nuevo Brawler tipo legenda, a la bestia, pa, quiero el robot, ay, no manches, ¿a poco esto es, mi estilo es Spiky, men, aunque me gustaría ser el cuervo, Sandy, ni sé qué hace, güey, elegir, bueno, bueno, adelante, Brawler nuevo, mi perro, la banda, Orlando, ¿ya te dormiste? Ok, ok, ya pueden apreciar mi Brawler nuevo, pa, ¿dónde está ese pendeje? ¿dónde está ese pendeje? No sé ni cómo funciona, güey, si te estoy honesto, seleccionar, guáquense esta, perros, guáquense esta, sorprendanse, sorprendanse entre mi culo, no sida, no sé cómo funciona, men, pero es que, ¿sabes qué? Es, no es mi estilo, men, por eso mismo lo conseguí, pa, porque al no ser mi estilo, este, quítate eso, donatelo, ¿no ves que ya vamos bien tarde, güey? Casa estelar, creo que esto es para casa estelar, ¿qué onda, nenas? Es que, ¿sabes qué? Como no es mi estilo, men, es el mejor que puedo escoger para mejorar en otro estilo, ¿sabes? ¿Por qué tengo fuerza uno si sí lo mejoré, güey? Espérate, está rebuk, está rebuk ese güey, espérate, seleccionar, ok, aguántame, pa, porque, quítate, viejo, es que se había quedado nivel uno porque lo seleccioné antes de mejorarlo, pa, ahora sí estoy listo. Güey, denle, perros, denle, quiero probar esta cosa. Eh, según yo, te vas cuerpo a cuerpo, así como rusher o no, entonces eso es lo que vamos a, ajá. ¿Qué le pasaba? Denle ya pues, perros, denle. Necesito aprender a jugar Brawlers Nava Spa y hacer un cambio en mi vida. Güey, mira, me pasó de una moto. Güey, ¿cómo funciona? Ok, tengo un rango medio, por lo que veo, y no sé qué más funciona. Güey. Ok, ok, tengo un rango medio, una vida medio pobre, creo, güey. ¿De alguien? Oye, de un ataque ya retengo la ulti, pa. ¿Y cómo funciona la ulti? No entiendo, eh. No entiendo esa ulti, güey, ¿qué se supone que hace o qué? Ok, ok, de un ataque ya tengo la ingaturrón. No entendí ni burger de mi ulti, güey. La usé, pero no entendí nada. Eu no entendo, eu no entendo. Me la han usado varias veces, pero aquí va a salir un güey, aquí va a salir. Métetalo ahí. Ale, pendeje. Ok, ya tengo la ulti otra vez, pa. Ah, la ulti es el dash, men. No manches, entonces la ulti literalmente no me sirve de... ¿Cómo la podría usar, pa? Ándale, le di al viejo. Viejo, puñetas. Ok, ok. Viejo, por ahí. Cuí, cuí, cuí. Ale, perro, ale, perro. Ah, pendeje, ya entendí, ya entendí. Ya lo veo, pa. Hago la ulti y doy un guamazo, hago la ulti y doy un guamazo. Hago la ulti y doy un guamazo. Y tengo guamazos infinitos pa mientras... Ah, ingaturrón. Ok, ok, no están respetando mis guamazos infinitos, güey. Espérame, espérame, espérame. Déjame curo, papi. Puedo hacer guamazos infinitos, papi, mientras... Cuí, 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 cuí. Eh, 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 ¿ves, perro? Entendí, entendí, entendí. Entendí, 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 entendí. Ah, pendeje, ah, ah, suéltame, estúpido. Me chingo. Ok, pero no entiendo cómo usarlo, men, a mi favor, la verdad. Ok, ¿será que lo tengo que usar cuándo? No, me... Cuí, 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 cuí. Así no, así no. Bueno, banda, poquito a poquito se me va parando el pi... Digo, 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 digo. ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Jejeje. Esquivo, 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 pendejes. Adiós. Ok, ok, más o menos. Me encanta, pa, me encanta la conducción, me encanta la conducción. Literalmente es conducir, eh. Literalmente es conducir, pa, está muy padre. Me gusta mucho, güey, es conducir, es conducción. Naruto se llevó el estelar, ¿qué? No te basta con ser Hokage, hijo de tu... Ay, no me quisieron continuar. No le basta con ser Hokage al perro ese. También se lleva el estelar, el mierder. Uy, yo estoy listo, pa. ¿Quién es el que habla así, güey? Como si estuvieran abajo del agua, güey, y el... Vamos, güey. Ok. Ya la entendí, güey. Ya la entendí. Ahora que la entendí, soy imparable. Orlando, choqué la moto, pero ya se me trabó. Ok. Inga, tú, y para aumentar más la adrenalina pa' mi lag. No, hombre, viejo. Entonces, literalmente puedo atacar y huir, ¿no? Como que ese podría ser el poder, viejo. Me encanta mucho la idea de que... De que... Espérate, pa, déjame, curo. De que con un ataque recargo mi ulti, eh. Está muy rotillo, men, no sé. Bueno, no, porque mi ulti está medio rara, ¿no? Pero bueno. Inga, tú. Vámonos. Vámonos a la boda. Ok, me chingó, pero tengo la... Es que no tengo nada... Ah, pero eso es porque mi nivel bajo, ¿no? Que no tengo nada de vila, pa. Bueno. Es que sí es muy diferente a mi estilo, ¿eh? Este no es mi estilo, pa, pero no importa. Igual sirve todo para hacer la mejoración de repente. Vale, perro, vale, perro. Vale, perro. Ok, hice un error, men. Fui hacia adelante, tenía que ir hacia el lado. Necesito apuntar siempre, porque si lo hago en automático para ir hacia enfrente. Y hacia enfrente no me sirve, tiene que... Ay, pendeje, no te traves ahorita. Y hacia enfrente no sirve, pa, tengo que hacerlo hacia el lado. Ok, ok. Este pendeje va por acá. Cui, cui, cui. Hacia el arbusto, va, va, va. Ahí está, ahí está. Así enfrente no... Cui, pendeje, pero atrás de la pared. Se va a cubrir adelante de la pared, el güey. Ok, tranquilos, papi, estoy recargando la moto. Gracias a Cristo rey, choqué la moto. ¿Cómo era? Me quedo aquí, pa. Este pendeje está atrás de la pared. Huye de mí el perro, cui. Le di, le di. Jejeje, perro, perro, mierda. Ok, ok. Fion, fion, fion. Ándale, perro, ándale, perro. Ok, venga, tú me funo, me funo al tieso. Cui, cui. Le doy, esquivo, esquivo, esquivo. No te trabes, pendeje. Me estaba rifando, men. Me estaba rifando bien hermosamente, pa. Me gusta mucho el cambiazo que pega, eh. Me gusta, güey, me gusta mucho, me gusta mucho. Un estilo diferente, pa, un flow distinto. Ando violé. Güey, güey. Vámonos a la burger, vámonos a la burger. Ah, perro. Es que no tengo nada de vida, men. Me funan de una. Pero está muy padre. Bueno, no fue de una, ¿sabes? Ya iba herida. Venga, tú. No me tengo que meter al daño, ¿verdad? El daño no es mi amigo, viejo. Ok, ok, voy por acá, voy por acá. Cui. Ay, ese era mío, perro. Ese era mío. Ay, Donatello se lleva al estelar. Qué mentira, eh. Qué mentira más grande, viejo. Salir. Me encanta este brawler, pa. Lo usaré por siempre. Será mi main. Bien jugado, bien jugado. Está muy difícil, eh. Está muy difícil, men. Pero está muy frenético, pa. Me gusta, me gusta la neta. La neta sí me gusta. Me pone cacho, eh. Vente, Luis. Te voy a enseñar cómo juego mi nuevo brawler, pa. ¿Por qué cada vez que acepto a alguien me saca de la tienda, güey? No hay respeto para mis compras así de pánico. Ah, y esos videos del bar caga y mer estaban padres, men. Ajá, compras de pánico. Me compro un di... ¿Eh? A ver. Tienda del club, men. Obviamente quiero puntitos, pa. Oye, ¿qué no acaba...? Ah, pues con razón lo mejoré tanto, pa. Sí. ¿Por qué hay dos...? Cómpralo. Ya, pin... Ahí está. Todo trabado, güey, por cien pun... Deja de trabarte, güey, por favor. Con cien pun... Oye, ¿por qué esa skin siempre está en la tienda, men? Si la compro, cambia por otra. Güey, qué trabado está esto, eh. Megacable, eres una máquina. Eres lo más raro que le ha pasado al mundo, megacable. Te mamas. Esto sí ya. No creo que me alcance, pero ya me tiene harto la animación, güey. Se tarda tres días. Pichicelular todo hot. A ver si puedo mejorarlo, aunque sea un nivelito, pa. Uno, chiqui... Tú no, menso. Ahí está. Uno sí. Uno sí se pudo. Ahí está. Ahora soy fuerza ocho. Nache. Nache. Deja selección a otro, pa. Seleccionar. Y deja ahora cambio a este pendeje para escoger al que sí quiero, pa. Y que ya sea nivel ocho. Ahí está. Estoy listo, mis padrinos. Vamos, Luis Ángelo. Vamos a ir. Les voy a enseñar cómo se maneja la orlandoneta. Súbete a mi patineta, perro. Te voy a coger... Digo, vamos a rockear por siempre, pendejo. Así. Así estamos, men. Así. Vamos a darle. Vamos a darle. Ay, mi patita, men. Vamos a darle, perro. Vamos a darle. Mírame nomás el orlando. Soy la moto, pa. Yo soy... Oye, hay un güey que tiene una esquina así como del bosque, men. Boscoso. Y ni idea de qué sea, pa. Me encanta mi brawler, pa. Me encanta mi brawler. Me encanta mi... Este güey se va... Esquivo, esquivo. ¿Por qué me ching... Ah, me envenenó el viejo, ¿verdad? Me envenenó... Men, había esquivado, men. Me envenenó el viejillo apestoso. Güey. Si aprendo a jugar esto, pa, creo que puedo hacer unos comebacks bien perrones, eh. Güey. Ok, le di, le di, le di. Hay un hechicero por allá, güey. No sé quién es. O sea, no sé de quién es esquina esa cosa. Es del nuevo, ¿no, verdad? Del nuevo no es. Güey, güey, güey. Ok, ok. Le di, le di, le di. Le bajé muchísima, pa. Le bajé muchísima. Vamos, vamos. Güey. Ale, perro, órale. Güey, güey, güey. ¿Viste? ¿Viste esas esquivadas, pa? Ok, no me sirvieron de nada, pero ¿viste? Me brincó ese güey. Esquivo, es que se queda 23, pa. Es tuyo, ahí está. Usé el automático, pa. Qué error. Pero es que, ¿sabes qué? Si no uso el automático, me quitan tiempo de respuesta, pa. Y no, no conviene tan... Güey. Güey, güey, güey. Ah, es el nuevo, pendeje. Tiene un skin como de bola, así, satánica. No sabía que era el nuevo, pa. Si no me hubiera pelado de su lado. Men, yo quiero la que trae este güey de legendaria, pa. No las opciones mensas que me dieron. Güey. La hice muy mal ahí, eh. Ahí sí la hice muy mal, lo reconozco. Asumo mi culpa, pa. Desde hoy cierro mi canal. No, puh huerto. Ok, sí le dio, pa. Ok, este pendeje, este pendeje. Güey. Me le pelo, men. Me le pelo porque no conviene. Ok, le brinco a mi cómpese, güey. Le brinco a mí. Atrás, perro. Jejeje. Funado, papé. Lo que sí es verdad que tengo muchísimo daño, ¿no? Méndigo viejo apestoso, güey. Me pegó la ulti en la jeta, guacho. Lo bueno que eso no te hace la funa, men. Vale, perro. Vale, perro. ¿Huberto se le va al viejo? Le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio. ¿Te crees un culo? Ok, ok. Espérate, pa, espérate. La cajetilla. No manches, si perdemos por mi culpa, güey. Es culpa del Pedro. No, sí se lo... Ah, no, ganamos nosotros. Eso, padrino. Mi pichicopa, el Transformer está re duro, pa. Está re duro, está re tieso. Adiós, perros. A la bestia. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Por qué nos dieron como un espadazo, men? Mira, no sé, pero ganamos. No sé, pero... A la burger. Tan potente la cosa, pa. Me encanta, güey. Es bien frenético, pa. Esto sí me hace sentir vivo, perro. ¿Qué quieres tú, mierder? Casi perdemos, no creo. No es nada personal. Naruto crack ha degradado al dogues. ¿Tú también, dona? Orlando, acaba el video. ¿Podemos hablar? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó, papi? Yo estoy... El algodón insano. Orlando, cierre el canal. Vamos a hablar. Orlando, pásame la contraseña del canal. Tenemos que hablar. También pásame la de Facebook, porfa. Tenemos que hablar. Pendeje, manón, güey. Orlando, pásame tu Instagram. Tenemos que hablar. Pásame el pack. Tenemos que hablar. Ok, papis. Me encantó, eh. Me encantó. Literalmente, cuando uso la ulti, es hacia donde estoy viendo, ¿no? Entonces, sí, la puedo usar en automático, pa, si cambio mi vista hacia otro lado. Creo, eh. Creo. Ya me trabé, güey. Hacia donde estoy viendo cuando estoy trabado. Ok, me hicieron la magia, pa. Me hicieron la magia. Ayúdame. Vamos ganando, güey. Qué bien. Ok, este pendeje me está cazando. Este pendeje me está cazando. A mí no me gusta que me casen sin mi... Ok, me dieron, me dieron. Me cubro, pa. Me cubro. El pendeje si desde el circo me está cazando. Mi compa el robotsote. No sé por qué no está yendo hacia adelante si literalmente es un robotsote, pa. Hacia donde veo. Se supone que es hacia donde huyo. Entonces, inga, tú le brincaron a mi compa. Perro, 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 perro. Se lo van a chingar, se lo van a chingar. Bueno, un alma por un alma. Ni modillo. Vámonos. Ey, efectivamente, pa. Hacia donde estoy. Ya lo controlo, bestial, eh. Ahora que sé esto, pa. Esta información... Inga, hasta tu mano. Esta información... Al final se quedó tieso, güey. Por eso me lo chingué, eh. Si no, no me lo chingaba. Esta información podría valer millones, man. Hacia donde estoy. Le brincaron a mi compa. Le brincaron. Eh, pendeje. Pendeje, tú. Ok, viene el robot ese que va por... ¡Yiii! Oye, tiene un chingo de daño esa cosa, ¿no? Pero chingo, 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 men. Ok, no pasó nada, pa. Y un rango que no es tan corto, güey. Se supone que era corto. Vamos, padrino. Vamos, padrino. Vamos, padrino. Vamos, padrino. ¡Uy! ¿A dónde? De dispararte, pendeje. Lo sabía, güey. Traigo el pichón tristinto activado, patria. Adiós, perros. Me da por apuntarme, pero no necesito apuntar, eh. Nada más necesito voltearme, güey. Y me voy hacia... Ok, necesito aprender a usarlo bien, pa. No necesito apuntar. Nada más necesito ver hacia donde me quiero ir, pa. Y me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Por ahí está el... Ok, ok, ok. Ok, ok, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia... Me esquivo, esquivo. Venga, tu madre. Esquivo. Ok, bueno, eso fue correr, ¿no? Eso no fue esquivar. Me quedo aquí. Ese güey no tiene vida, ese güey no tiene vida social. ¡Andale, perro! Sencillísimo, men. Soy el estelar, ¿verdad? Obviamente. Nah. No, estaba muy difícil que el... Pichy Transformer no sea el estelar, pa. Tiene 400 millones de vidas, ¿sabes? Muy difícil que ese güey no sea el estelar. ¿Llevábamos dos men o cuántos años llevábamos? Invitaciones. ¿Cuántos llevábamos, güey? Registro de batalla. A mí me dice, me da que ya llevamos dos. Ajá. Bien jugado, perros. Bien jugado. Ojalá. Ajá. Bien jugado. Pendejes. Así. Este... Güey. ¿Qué dice ese güey? Orlando, adivina quién no fue estelar en las dos. Me das asco, Serius. Un saludo al Serius. Un saludo a Luis Ángel. Me das asco. Está escribiendo Luis Ángel. Para nomás que deje de escribir los corros. El Orlando. Hijo de tu... ¿Cómo los desprecio, güey? ¿Cómo los desprecio? El dedo que está apuntando el robot hacia arriba, men. Está apuntándoles el de en medio. Este... Son unos puercos, güey. Son unos puercos. Más arriba que Dios. Digo, más arriba que yo solo Dios. Pendeje. Quítate eso, por favor, pendeje. ¿Qué es eso? Ok. ¿Estamos bien? Quítate eso. 114HK. No sé qué, güey. Quítate. Ok. Mi compa, el Chester, men. Me encanta cuando usan ese brawler, eh. Me encanta muchísimo cuando usan ese brawler. Porque siempre usan la ulti pa' nada, güey. O sea, sí. Bueno, a veces sí la gente se rifa, pa'. Pero ese brawler, obviamente, solamente yo lo sé usar. Solamente yo, papi. Solo yo en este mundo, cielo, mar y tierra, puedo usar efectivamente el brawler que sea. ¿Ya viste cómo domina esta cosa en 5 segundos, güey? Soy una máquina, yo, pa'. Soy una ma... Tú, quédate a mí pegadito, Chester. Te voy a dar tu ulti, pa'. Te voy a dar tu ulti. No te vayas, porfa, papi. Ya la tiene, ¿no? Porque tiene el piso así como... Inga, tú ese güey le brincó a mi... Ya tengo mi ulti, pa'. Perfecto, perfecto. Güey, me encanta recargar la ulti de un guamazo, pa'. Yo no sabía que eso funcionaba así. Yo pensé que eso... Ojo, ojo, ojo. La usó bien, la usó bien. Ahorita que la desusa, la van a coger. Se lo... Ajá, te dije, pa', te dije. Ok, buena, buena. Se lo chingó, buena, buena, mira. Ándale, perro, ¿a dónde ibas? Ok, ok, ok. El peruano se está poniendo bien roñoso, pa'. Tú tranqui, pa'. Yo te ayudo a usar tu ulti. Ok, ahí se van a chingar a mi compa el de las bombitas, eh. Ándale, perro, ándale, perro. Se me peló ese güey, se me peló. Ok, este puerco quiere venir a mí por mi compa, pa'. No, no. Ok, bueno, no se quede... Ojo, ojo. Buena, buena, buena. Ayuda, pa', porque aquí se quiere enfunar a mi compilla. Perfecto, protegemos al Chester. Tranqui... No he podido usar mi ulti, eh. Inga, tú, trampa peruana. Ok, ok. Pude usar mi ulti para huir, sí. No lo hice, no. Güey, güey. Vale, perro. Güey tiene más rango que yo, qué cochino. Le dio an al viejo, le dio an al viejo. No hay respeto por los viejos, así, opresos. Él en su tiempo fue machi... Había que respetarlo ahora. Espérate, güey, ya me trabé. Ayúdame, muévame. Se me subió el muerto. Ok, ahí te voy, papi. Ahí te voy, papi. Te esquivo, mierder. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Cuí, 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 cuí. Le di... Te esquivo hacia acá ahora. Te esquivo hacia acá ahora. Me la pelan toda. Me fue una la loca. Cuí, cuí. Esquivo hacia acá ahora. Esquivo. Me encanta, güey. Me encanta, me encanta. Lo hago re mal, pero me encanta, güey. Me encanta. O sea, como que nortea, ¿no? Estar esquivando así de enfermamente, pa'. Como que los nortea mucho, guacho. Cuí, cuí, cuí. Esquivo. Hacia acá le doy. Ahora esquivo hacia acá. Le doy hacia acá. Es bellísimo, viejo. Es bellísimo. Cuí. Ay, no puedo esquivar por encima de... Cuí. No puedo esquivar por encima del agua, güey. Mira, mira, mira. Fium, 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 fium. Güey, lo amo mucho. Ay, me chingaron. Pero el problema es si no le doy a nadie, güey. No tengo la ulti. Ahora sí me llevo al estelar, ¿no? Y la queso. La quesoporte, panzón. Ahora sí me llevo al estelar, ¿no? No manches. Bueno. El pendeje que dije. No, no vas a ver a usar la ulti. Y se llevó al estelar, guacho. Pero, ¿viste cómo me estuve re... Ya le entendí, güey. Lo domino, eh. Mira, ya recargué más pases. Lo domino, güey. Lo domino, pa. Tengo una adaptabilidad, así que el Orlando solo así con su... No, soy muy bueno, pa. ¿Viste cómo ya lo domino, pa? Nada más llevo como 20 minutos... Ah, soy una máquina, yo. Pero es que, men, yo no entiendo cómo puedo llevarte a un tipo jugando esto y no entenderla a los brawlers, men. Pero me gusta, pues, como descubrir algo nuevo. ¿Qué? Vamos hacia acá, men. Sígueme, señor camaritas. Yo te voy a ayudar a que consigas tu ulti, papi. Ok, tienen el brawler ese cochino que tiene un área bien asquerosa. Es el legendario, pa. Es el legendario ese que podría ser. Pinga, satúma. ¿Me cubro? ¿Qué rango tan asqueroso, pa? Ya estoy casi con Dios. Ay, ¿qué vas a hacer, padrino? Darme ahí si estoy en la pared? Buena, buena, viejillo. Buena, viejillo. La estás corriendo. Perfecto. Adiós. Adiós, popó. Ya me voy. Mi compa, el viejito, se lo funaron, dije. Iba a decir que se lo funa. Esa fuerza nos está cubriendo desde allá, men. Es la que tiene mejor rango. Ok, el viejillo pedorro está ahí. Güey, es que me ganan en rango, pa. Ok, el viejillo está dándolo todo, pa. Necesito ayudar a mis co... Güey. Ok, ok. Y me gasté la ulti bien a lo pendeje. Ok, el señor cámara los tiene contra... Arrincón. A la burger, a la burger, a la burger. El señor cámara los tiene arrinconados allá. Los voy a hacer salir del hoyo. No había nadie, güey. O sea, los sacaba del hoyo, pero no había nadie para chingárselos. Nos están haciendo el sin respeto porque tienen más rango, eh. Ok, ok, ok. Ok. Pugberto, ok. Ok, ok, ok. Perfecto. Fue una... Es que si nos están sacando con su rango, así es que... Me cubro del viejo este apestoso. Mi compa el cámara se está yendo hacia allá, pa. No te trabes, pendeje. No ves que estoy en una incursión bien loca. No seas pende... Ay, vete a la burger, güey. ¿Cómo te vas a tra... Estaba en... Tenía pensado hacer magia, güey. Tenía pensado hacer magia. El megacable. Ah, que se traba, dice. Vete a la... Ok, mi compa está huyendo, men. Así, hacia adelante, pa. Mi compa el... Güey, güey. Tú puedes, viejillo. Tú puedes, viejillo apestoso. Men, no pudo el pendeje. Yo digo, viejillo apestoso, pa. Güey, ¿qué pedo con el pugberto? Casi me afunaban ahí, pa. ¿Qué pedo con el pugberto y sus... Ya me trabé de nuevo, güey. No me puedo mover. Ok, 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 ok. Es mi momento, viejo. No te... Ay, me cagas. Güey, güey. Vete a la burger. Qué perro asco, men. ¿Qué? Güey. Qué perro... Qué asco, güey. Qué asco. No pude hacer... En mis momentos, pa. Que fui hacia adelante bien loca. No pude hacer nada, pa. Ah, ya estaba la Rivers. Rivers, eres tú. No chigues, pa. Orlando, juega conmigo, por favor. Cagaste, Naruto, crack. Hoy no, bebé. Bien jugado, mierders. Bien jugado. Yo ya me voy. Bien jugado. Me voy, suerte. Muchos saludos a los culones del gremio que no pudieron jugar hoy. Me voy, suerte también para ustedes, pa. Adiós. Adiós. Va a ir ese. Pobrecitos, güey. Hoy no les tocó jugar, men. Saludos al Naruto, crack. Que estaba ahí esperando, pa. Todo pendeje, todo culón. Al Algodón Insano, que me quería decir cosas. Cagaste. Al Dogis, al Donatello. A los miembros del canal, men. Todos, ojalá se les caiga el pelo. Y me caiga en la boca. Ey. Adiós, banda. Bye. Chao, chao.